Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos entre carne y fuego barbecue, yo soy Renzo Frías y para el video de hoy vamos a hacer algo rápido y fácil que puedes hacer en medio de la semana o como para quitarte el gustito de la parrilla. Hoy vamos a hacer un bife de cuadril o cuadril parrillero que es un corte muy pero muy rico y lo vamos a acompañar con unas morcillas que justo es un nuevo producto que está sacando Bayou que ahí ya más adelante del video lo van a ver. Así que amigos, ya no hablo más, empecemos con la receta. Siempre amigos, el carbón y la leña que uso es del carbonal, ya saben qué, se los dejo en la descripción. Presento al protagonista de hoy, un cuadril parrillero y unas morcillas de mis amigos de Bayou. Ojo, las morcillas son su nuevo producto y está increíble. Condimentado simple, un poco de aceite para que se pegue mejor la sal y luego le agregaremos esta sal de alji charapita de deshidra que también ya saben que todo se los dejo en la descripción. Le pondremos bien por ambos lados, sin miedo. Lo pondremos en la parrilla a un fuego directo junto con las morcillas. En esta ocasión le voy a dar unos 3 minutos por lado porque quiero sacar un término 3 cuartos. Miren nomás esa costrita que ha formado, qué rico se ve amigos. También a las morcillas le daremos unos 3 minutos por lado. Nuestra mano al fuego aguanta unos 5 segundos. Este es un fuego medio. Después de unos 3 minutos, ahora sí, esto ya está listo. Solamente nos falta pasarlo a la tabla, también sacar las morcillas y dejarlo reposar para luego cortar. Y así que ya no hablo más, les dejo con esta belleza. Aquí tengo el cuadril amigos, ustedes ya han visto lo rico que se ve. Así que voy a probar. Eso amigos, bien rico. Y lo hemos hecho a fuego directo, vuelta y vuelta, como si fuera una parrilla argentina. Porque ustedes saben que la morcilla también se come bastante allá. Y amigos, en verdad, tienen que probar esta morcilla Bayou, que es un nuevo producto. Que justo aquí la tengo y ya probé un poquito antes de grabar esta parte porque no me aguanté. Así que amigos, yo ya me despido. Espero les haya gustado este video. Hace un video un poquito más rápido. Pero ya saben que la próxima semana vamos a hacer un ahumado. Vamos a continuar la serie que estamos haciendo con el ahumador. Así que estén atentos. Y no olviden unirse al grupo WhatsApp que se los dejo en la descripción. Ahora sí, ya nos vemos en la próxima.